Hay preocupación por la intimidación de la que fue víctima un grupo de menores de edad, estudiantes de la institución educativa Yermo y Parres en Belén. Aunque las autoridades descartaron que se trate de una amenaza generalizada a los jóvenes o al colegio, toman medidas de protección con el grupo de estudiantes. Los estudiantes no se dejaron robar, lo que después desencadenó en intimidaciones que llegaron hasta la institución. En consecuencia de ello, el viernes, estos muchachos, los que iban a hurtar, se presentaron para agredir a estos estudiantes que se habían defendido y no se habían dejado robar. Que parece descartar una amenaza del grupo ilegal, hay quienes usan su nombre para intimidar. Sabemos que muchos jóvenes que son del territorio de Zafra, Buenaviste, Altavista, son familiares inclusive y amigos y algunos son carritos, a pesar de que son estudiantes, son utilizados al servicio de estas bandas criminales, entonces claro, se escudan en ellos. La expansión del control territorial de combos de Altavista también preocupa. Esta banda criminal de los pájaros ya muy conocida en el territorio viene ya extendiéndose no solamente en la comuna 16, en el corregimiento, sino también en la comuna 12, donde ya tienen un control territorial tanto a nivel de extorsión y vacunas. En la zona se dispondrá de policía para reforzar la seguridad y garantizar la integridad de los menores de edad.